Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 111. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche tendremos la conferencia Historia de San Germán, siglo XVI, la historia ausente que tenía que ser contada con el doctor Carlos Rivera Vélez. Sin más, damos paso al doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos, Carlos, podemos comenzar. Pablo, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Esta es la cuarta vez que participo en esta serie de coloqueos. Yo creo que ya prácticamente se ha convertido en un obligado los martes y los jueves en el país. Prácticamente les quiero hablar un poquito sobre el antiguo partido de San Germán. Como ustedes saben, pues tengo el honor de presidir la Academia de la historia de San Germán, junto con una serie de distinguidos san-germeños y puertorriqueños. Y siempre que podamos vamos a estar compartiendo aquellas cosas que investigamos y aprendemos. Y en el tema de San Germán hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden discutir. Lo que hice esta noche fue escoger algún otro tema en el poco tiempo que tenemos, temas que entiendo que quizás no se hayan discutido a profundidad o tienen algo nuevo que ofrecer para que conozcamos un poquito sobre la historia de San Germán, que no es otra cosa que la historia de Puerto Rico, ya que la historia de Puerto Rico sin la historia de San Germán pues no está completa. Así que dicho eso, prácticamente pues quiero que sepan que lo que voy a compartir con ustedes es el resultado prácticamente al 98% de las investigaciones que hemos hecho en el Archivo de India, de Sevilla, desde el 2014. Nos hemos enfocado en el antiguo partido de San Germán, pero también en la isla de Secheo, la que hoy le llamamos de Secheo, la isla de Mora y la isla de Utías, que es la caja de muertos al sur de Ponce. Y ha colaborado con un servidor quien colaboró por muchísimos años con el doctor Ricardo Alegría, el doctor Viviano Torres en Sevilla. Y que Dios le dé mucha salud, que tiene 90 y pico de años. Y como resultado de ese trabajo, pues hemos transcrito más de 2.500 páginas de ese archivo en estos casi 7 años de trabajo, de los cuales ya hay 500 páginas que hemos redactado. Y estamos proyectando que para el 2022 debemos estar publicando dos volúmenes. Uno que tenga la síntesis histórica y cronológica de ese partido de San Germán en el siglo XVI, en ese primer siglo, y un segundo volumen que hable de apéndices, donde en esos apéndices van a haber tablas, van a haber mapas, van a haber glosarios, y otra serie de informaciones de mucho interés. Como comenté anteriormente, pues hemos seleccionado alrededor de 8 tópicos, que voy a pasar por ellos rapidito, que entendemos que son de interés. Vamos a ver varios datos a modo de introducción, y para que vayamos haciendo embocaduras, regaditos así durante todo el siglo. Luego vamos a hablar de las 10 mudanzas de San Germán. Entre 1506 y 1571, desencuenta que se habla de 5 o 6 mudanzas. No, no, no. Tenemos documentación que apoya 10 mudanzas de ese núcleo poblacional original, entre este periodo de 65 años, 14 nombres distintos que el mismo núcleo poblacional ha sido utilizado, ha utilizado o ha sido referido durante el siglo. Ataques a la villa, 30 peticiones de la villa en el 1526 al rey, que nos ayuda un poquito a entender cómo era ese ambiente. En esa época tan interesante del 1526, cuando ya la minería estaba en su ocaso. Vamos a hablar también entre 1511 y 1568, datos específicamente que tienen que ver con la moral. Yo sé que esto le va a gustar mucho a Pablo, porque tiene que ver con asuntos de la Inquisición. Elaborar un poquito en algo que quizás se conoce bastante en Puerto Rico, del ataque a Guadianilla en el 1567, que era el núcleo poblacional más importante del partido en ese momento en tiempo. Y por último, algo que a mí me parece sumamente curioso, que es el engaño del situado mexicano en 1598. Y luego, pues si da el tiempo, les voy a estar listando algunas otras cosas que hay en este estudio y que en un futuro podremos estar elaborando un poquito más. Así que a modo de introducción, hay por cierto, quería compartirles la primera mitad de esta conferencia, pues tiene muchos gráficos. Así que va a ser bien variada. La segunda mitad, pues hay mucho escrito. Van a tener mucha información en la pantalla. Voy a tratar de hacerlo interesante. Pero es que es bien difícil conseguir gráficos que tengan que ver con lo que les voy a discutir. Así que a modo de introducción, les quiero compartir varias cositas. Y es interesante, ya el 14 de enero del 1510, en los libros de contaduría del Archivo de Sevilla, se habla de que San Germán era pueblo con iglesia. Lo que atesta que ya San Germán estaba formado antes del 1510, como vamos a ver más adelante. En el 1512, había 200 vecinos en la villa. Y la meta del rey, cuando se fundó o se conquistó a Puerto Rico, era que hubiesen dos partidos de por lo menos 50 vecinos cada uno. Así que eso te dice mucho de qué estaba pasando en San Germán con respecto al auge poblacional, donde en el 1513, yo considero que era la época entre el 13 y el 16 pico de la explotación del oro en el partido de San Germán. Y que bien interesante, ya los oficiales reales decían que el oro de San Germán era de más calidad que el de la española. Solamente estamos aquí citando, porque más allá de que esté escrito en alguna que otra crónica, pues no podemos ver a testificar de que eso fuera así. Bien interesante, los indios libres, casados, en la primera mitad de ese siglo, tenían que pagar en derechos tres pesos de oro por sí mismos y por cada hijo o varón que tuviesen. Si tuviesen estos 20 años o más, para que mantiesen su libertad. El puerto de San Germán era mencionado como el más importante de la Silvia en las primeras décadas de la conquista, en varios documentos. E interesantemente también, y de ese cuenta que estoy haciendo estos regalitos, no lo estoy haciendo en una manera secuencial, porque no quiero que sea aburrido, porque puede ser material de edad que si no se maneja bien, pues puede ponernos a dormir. Y más si uno tiene hambre a esta hora del día. Pero miren, en el 1512 un caballo y un indio estaban valorados de igual manera, 60 pesos. Y esta información sacada de varias subastas que hemos estudiado de esclavos y de mercancías en ese año en particular. Los oficiales de la isla, en esas primeras décadas también, 1510, 1520, ya 1530, pernoctaban mayormente en la villa. Como todo el mundo sabe, luego se fueron moviendo a la ciudad de Puerto Rico, hasta que la ciudad de Puerto Rico se convirtió en la capital. Pero en esas primeras, una o dos décadas, era en San Germán, donde principalmente pernoctaban. Y es interesante también, por demás, durante todo el siglo, hay muchos casos que hemos encontrado de españoles reclamando el derecho de padres con las indias, ya sea para tener la custodia de los hijos o para llevárselos a España con ellos a su regreso. Entonces, entre 1599 y 1600, hubo encauzamiento a un grupo de san germeños por apropiarse de un botín de un tesoro inglés que había en la isla de Utías, que como les dije, era la caja de muertos. Y es bien interesante porque uno va al archivo de Sevilla y están los dibujos de cada una de esas prendas. Y cada uno de esas, verdad, muchas perlas, mucha piedra preciosa. Y los invito, verdad, que vayan a Paredes, que es el sitio web de los archivos españoles y busquen la información y van a poder ver esos dibujos de la época, de ese tesoro. Del 11 al 26 de mayo, perdón, déjame pasar a esta. Tomás de Castellón dominó la vida comercial de la región en esas primeras décadas. Se habla siempre del primer ingenio azucarero de San Juan de las Palmas, pero Tomás de Castellón, además de ser el dueño de eso, también era el que dominaba las salinas de Cabo Rojo. Tenía varios atos y haciendas y también dominaba la recaudación de impuestos. La isla de Mona suplía al partido de San Germán del cazabe que se consumía y también de las hortalizas que se consumía. Y había gente que vivía en la isla de Desecheo. Estaba poblada. En el 1515, en el 12 de enero, como parte de los pleitos colombinos, ustedes saben que fueron unas informaciones que se recogieron en contra y a favor de Cristóbal Colón, pues una de las probanzas fue realizada en la villa de San Germán. Y los pleitos colombinos están debidamente publicados y van a ver que hay un capítulo dedicado a las que se realizaron en San Germán. Juan Ponce de León y Diego Colón frecuentaron mucho la villa. Las relaciones entre los oficiales de la villa y las autoridades eclesiásticas no fueron las mejores y lo van a ver más adelante. Y la primera iglesia originaria de San Germán fue de devoción a Santa María de los Remedios. Y claro está, ese afán del oro y en contraproducencia, el temor a la muerte en todo momento, ya sea por ataques de los indios, ya sea por ataques de los corsarios o de enemigos de España, fue lo que matizó la vida de esos originarios en la villa de San Germán. Y claro está, lanzamientos indígenas, ¿verdad? Debidamente evidenciados. Tenemos que fueron entre antes del 1509 y hasta el 1582. Porque siempre se habla del lanzamiento del 1511. Claro, hasta yo diría que fue el pico. Pero los indios estuvieron en todo momento presentes. Y vamos a llamarlo de esta manera, ¿verdad? Dándose a respetar, si es un término que podemos acuñar, ahora que es un término moderno, y que no podemos utilizarlo para contemporarizar la historia, pero hasta el 1582 estuvieron haciendo ruido. Y claro está, mucha gente no sabe que del 11 al 26 de mayo del 1585, los ingleses en la costa sur-oeste, al mando del coronel Ralph Lane, y el camino a fundar la colonia de Roanoke, en Carolina del Norte, estuvieron establecidos y fortificados en San Germán. Específicamente para reparar sus naves, buscando agua fresca y tratándolo, porque lo lograron, ¿verdad? Llevándose sal de la salida del Cabo Rojo, que era en ese momento algo sumamente cotizado, como una especie de cocina y de preservación de los alimentos. Miren qué interesantes estos dos acuarelas del 1585, que prácticamente el expedicionario John White dibujó, donde la que está a la izquierda fue un fuerte que se construyó, de manera, se dice que en las márgenes del río de Peñuelas, y hasta ahora yo no he podido encontrar evidencia concreta que diga allí, inclusive he buscado la geografía, los contornos geográficos de la costa, a ver si es Peñuela, y tengo mis dudas, por lo tanto no puedo afirmar nada. Pero miren qué interesante un barco, en la parte de abajo de la pequeña bahía, si lo podemos llevar de esa manera, que es un barco español, que fue capturado, y se dice según la crónica de estos expedicionarios de la época, que ese barco capturado le demandaron que los llevara hasta donde estaban las miras del sal, que se decía. Y efectivamente el diagrama, o el croquis, o la acuarela, que pueden ver a la mano derecha, fue el fuerte también que establecieron, en la salina, y donde ustedes pueden ver claramente, explotando la salina, y lo que parece ser montándola en uno de sus barcos. Y claro está, pues era mucho más de un barco, pero lo que el acuarelista ilustró, pues fue solamente un barco, que puede que haya sido denominado el carguero de la sal, entre toda la flotilla. Así que, esto pues solamente, verá, modo de embocadura, quiero hablarles un poquito, porque no voy a entrar en todo este detalle, pero quiero hablarles de las diferentes establecimientos y mudanzas de los vecinos del antiguo partido de San Germán. Como les comenté anteriormente, se habla de cinco, seis, nosotros pues hemos encontrado nueve con documentación, y podemos alegar que diez también. Porque siempre se habla de que hubo un igüey, en ese antiguo partido de San Germán, denominando a toda esa parte oeste de la isla de San Juan, o de la isla actual de Puerto Rico, como ese partido de San Germán, que va en una línea imaginaria, desde por ahí del Atillo, hasta el Coamo, y siempre se habla de que Ponce de León sí fundó igüey, al igual que el igüey que él había fundado en la isla española. Interesantemente, sí hemos encontrado evidencia, y esta evidencia del 1511, que habla claramente del igüey, y de un conflicto que estuvo Ponce de León, con una persona que se apoderó en su casa de piedra, del igüey de la isla de San Juan. Y claro está, pues podemos razonar que el igüey fuese primer poblado. Y claro está, también la historia oral del barrio igüey, como ha sido documentada en el registro de propiedades históricas del gobierno federal. Y por cierto, doña la doctora Aidee Richard, me proveyó de esta fotografía que ustedes ven allí. Esta fotografía es lo que se llama la antigua casa de piedra, en el barrio igüey, o en el sector igüey de Aguadilla, donde según el récord federal de lugares históricos, documenta una anécdota verbal de los vecinos, que a través de generaciones se dice que el cimiento de esa casa era la casa de Ponce de León. Pero de todas maneras, el punto que quiero hacer es que, asumiendo que ese primer poblado fue el igüey, pues prácticamente luego del igüey llegó Sotomayor, se estableció en Guánica, luego Sotomayor se establece en diferentes sitios, se quema por los indios, San Germán se divide en el 1512, se establece en el 1513, entre la ruina del Higüey y lo que era Pueblo Viejo, que fue prácticamente la vía del Sotomayor en el Cabo de la Guada, luego en el 1528 se dividen en dos, uno se queda en donde estaban en la antigua vía de San Germán del 1513, aunque fue saqueada por Corsario, esos vecinos rehúsan moverse, pero entonces otro, una gran mayoría de esos otros vecinos se mueven, a lo que le llamamos el asiento de San Francisco, un poco más adentro, y prácticamente bien cerca de lo que hoy es el barrio de Espinar en la Guada, y luego sigue esa dinámica, luego hay otro movimiento en 1533, de lo que yo le estoy llamando la vía de San Germán 3, que es la desembocadura del río Guaurao, luego San Germán 4 se mueve más hacia adentro, donde hoy está, o cerca de donde está, el pueblo de Añasco, luego de eso se mueve esa vía de nuevo, a lo que se llamó San Germán el Nuevo, o de la Guadianilla, cerca de la desembocadura del río de Guadianilla, prácticamente a una legua del puerto, ya aprendiendo que si están en el puerto, pues son más vulnerables, luego nuevamente, y van a ver por qué, porque más adelante les voy a enseñar por qué, luego se mudan entre el 68 y el 71, le llaman Salamanca, y prácticamente se mudan a un lugar cercano, donde está hoy, según los documentos que hemos encontrado en el archivo, y luego en el 71, es que se mudan a donde están hoy, por lo tanto, si usted hace la contabilidad, aunque del 71 al 1599, hasta nuestros días, San Germán de la Nueva Salamanca, como se le llamó, prácticamente ha estado desde entonces, en su lugar de origen, miren qué interesante en este mapa, todo lo que les resumí de una manera bien breve, en honor al tiempo, de toda la mudanza, que tuvo San Germán, en un periodo de qué, 65 años, entre el 1506, y el 1571, y ustedes van a ver, que en esos círculos más amplios, que están un poquito transparentes, cerca de lo que es Aguadilla-Rincón, cerca de lo que es Mayagüez-Añazco, y prácticamente lo que es entre Guayanilla y Yauco, ustedes pueden ver esos tres, yo diría, manifestaciones de núcleos poblacionales, que bien pueden ser fundidos en uno solo, en cualquier tipo de persona, que venga a realizar un mapa, de la isla de San Juan de la época, pues precisamente, fíjense en estos tres, círculos de marcadores grandes, y miren este mapa, de Alonso de Santa Cruz, que se realizó entre algún momento, en algún momento entre el 1539, y en el 1560, porque hasta el momento, yo no he podido encontrar fecha específica, aunque se dice que este mapa, es del 1545, pero yo lo dudo, porque si vamos nuevamente aquí atrás, estamos hablando que en el 1550, cuando San Germán se establece en la Guadianilla, y miren qué interesante, que ya se identifica, población en Guadianilla, y si utilizamos el simbolismo de la época, para identificar poblaciones en mapas, desencuentra que, la población, el símbolo que se utiliza, con tres torres, para identificar la ciudad de Guadianilla, es mucho más grande, que el que se utiliza para, la Guada, y San Germán, como se le llama, al norte del río Guauravo, y hacia adentro, no en la orilla, lo que me dice a mí, en mi apreciación personal, que la población estaba oficialmente, ya en Guadianilla, y la cabeza del partido, desde el punto de vista político, por lo que, lo que quiero ilustrar con este mapa es, miren qué interesante, como San Germán, según se fue estableciendo, fue desplegando, sus núcleos poblacionales, lo que fue luego, convirtiéndose en pueblos, con sus respectivas comarcas, así que, voy a cambiar ahora de tema, y nada, es una pena, la verdad que esto, pues sea un, un monólogo, y luego, pues al final, pues entramos en el chat, pero, nuevamente, tratando de no aburrirlo, ahora, miren qué interesante, todos los nombres, que adoptó, la villa de San Germán, durante todo el siglo, de manera oficial, o de manera, como fue llamada, por los cronistas, y los que dejaron, la documentación, oficial, o extraoficial, en el archivo de, Sevilla, Carlos, sí, disculpa, si tú quieres, ya yo estoy recibiendo preguntas, yo, si quieres, comienzo, o si quieres continuar, porque mira, seguro, vamos a hacerlo dinámico, el único peligro, es que no terminemos, pero entonces, hacemos una parte dos, aquí hay temas, para hacer cinco coloqueos, sí, 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 mira, me preguntan, estabas mencionando, el movimiento, de la villa, o del poblado, entonces, una de las preguntas, que ya me llegó, fue, si, en lo que ya, tú has estudiado, tú tienes, tú has creado, alguna hipótesis, de por qué, no se fortificó, algún punto, en el área oeste, de la isla, mira, yo voy a hablar, más adelante de eso, si me permiten, con la pregunta, porque si lo voy a cubrir, pero brevemente, hay muchísima evidencia, donde se pide, la fortificación, o lo que se llama, una capa, C-A-B-D-Burro-A, una capa, no es otra cosa, que una muralla, donde se, donde detrás de esa muralla, se colocan, las personas de la artillería, y típicamente, es una muralla recta, se dice, que en la desembocadura, del río Añazco, en las profundidades del mar, hay una muralla, de ese tipo, yo no puedo dar fe, solamente lo que se dice, verá, y también se dice, que en las antiguas ruinas, de ese poblado de San Germán, que también, están por llevarme, y con la pandemia, pues no he podido ir, se dice que hay algo así, pero, yo creo que, por lo menos lo que yo opino, es que al San Germán, con el tiempo, perder, su importancia, desde el punto de vista, de un proveedor de oro, y ceder su, importancia, como ciudad, o villa capital, a la ciudad de Puerto Rico, y más adelante San Juan, todo el concentrado, de fuerzas económicas, para poder construir, fortificaciones, se llevó, a San Juan, y una pena, y una pena, porque podemos estar hablando, del tema, como una hora, porque fácilmente, hay como seis o siete documentos, donde los arremeños, suplican, que se construya, una fortaleza, y más adelante, yo tengo, una cita, al respecto, adelante Pablo, en cuanto al mapa, que presentaste ahorita, lo podría, podría admirar, porque tengo una, mira, no, al anterior, es, me están, me están aquí, me enviaron un mensaje, ¿verdad? Ellos dicen, o la persona dice, ¿verdad? Si hay tres poblados, en el área, que le corresponde a San Germán, se puede inferir, que había mayor población, en el partido, de San Germán, per se, que en el partido, de Puerto Rico. Excelente pregunta, excelente pregunta, mira, yo todavía, no he hecho los números, pero yo creo, que definitivamente, es así, en una conferencia, pasada, que yo di, aquí mismo, un coloqueo, que fue la conferencia, de los mapas, de San Germán, entre el 1500, y el 1800, es interesante ver, como a veces, se confundía, y en vez de poner, a la isla San Juan, hubo una ocasión, donde se le puso, San Germán, lo que te dice, también, de la importancia, de la población, pero cuando, combinas, todas esas poblaciones, yo estoy seguro, que sí, que lo hubo, y a lo que comentaba, era, que uno de los mapas, del 1000, y no me acuerdo ahora, pero San Germán, por varios siglos, tuvo mucho más población, que San Juan, mucho más actividad económica, que San Germán, muchos más atos de ganado, muchos más haciendas, este, prácticamente, de frutos menores, y así por el estilo, pero no quiero afirmar el dato, porque, todavía me toca, hacer números, y poder validarlo, gracias, gracias, continúa, como no, no me gusta, así que sea interactivo, gracias Pablo, así que miren, estos nombres, que interesantes, Villa o Pueblo de San Germán, se utilizó, regadito, en muchísimos documentos, a través de todo el siglo, Pueblo Nuevo, solamente una referencia, en el 1527, Pueblo Viejo de Puerto Rico, en referencia al poblado de Sotomayor, y eso fue en el 1528, San Germán el Nuevo, San Germán el Viejo, pero esos son más fáciles de entender, porque cada vez que se mudaba, San Germán, pues estaba el Viejo, y estaba el Nuevo, y esto se utilizó, dase en cuenta, miren los rangos de fecha, en 1547, 1583, hubo mucho San Germán el Viejo, varios de ellos, porque se encuentra, que antes de 1583, hubo, nueve, diferentes poblaciones, en diferentes sitios, Villa de Guadianilla, San Germán de la Guadianilla, Salamanca, San Germán de Santa María, en 1569, y solamente encontrado, un documento, que por cierto, eso no significa, que el nombre estuviera correcto, puede que alguien, se haya equivocado, pero por otro lado, la invocación de San Germán, era a Santa María, San Germán de la Nueva Salamanca, la Nueva Salamanca, Guadianilla, Guadianilla la Vieja, claro, está en referencia, a cuando, se mudan de la, población, de Guadianilla, a la segunda, y se mudan, al primer, o al segundo, lugar, en las Lomas de Santa Marta, Villa de Salamanca, y mire que interesante, el último, en el 1594, Villa de Culebrinas, por eso, que yo me refiero, que prácticamente, estos nombres, se referían, a esos núcleos, poblacionales, que estaban regados, por todo ese, oeste de Puerto Rico, y que típicamente, habían sido compuestos, por las familias originarias, ahora, mire que interesante, siempre se habla, de que San Germán, fue atacada, varias veces, miren, no fueron varias veces, todo lo que ustedes ven aquí, son ataques, sostenidos, por documentación, y por fichas, que podemos citar, y es bien interesante, porque es una paradoja, San Germán, o el partido de San Germán, y sus distintas poblaciones, fue el partido, más atacado, porque ustedes saben, que más adelante, pues, la ciudad de Puerto Rico, y la ciudad de San Juan, se convirtió, en una fortaleza, casi impenetrable, y San Germán, bien vulnerable, porque no estaba fortificado, pero la misma vez, San Germán, fue quien se convirtió, en, esa villa, de Puerto Rico, que tenía más interacción, con los enemigos de España, y de las ideas liberales, y por lo tanto, San Germán, se convierte, en ese núcleo poblacional, de ideas liberales, donde prácticamente, va a ser casa, de todo tipo, de intentoras separatistas, movimientos revolucionarios, revueltas de esclavos, revueltas de indios, como más adelante, pues vamos a hablar, pero miren que interesante, los taínos, contabilizadas, con apoyo documental, más, antes del 1509, varias revueltas, varios ataques, pero no hay evidencia, solamente la, la documentación, habla de, ataques de los indios, ataques de los taínos, aquí y allá, pero no establecen, fechas en particular, y hemos descubierto, que esta documentación, típicamente documentación, de antes del 1509, ahora, en el 1510, se habla de varios ataques, en el 1511, todos sabemos, ¿verdad?, entre 1511, y 1513, que hubo, muchos ataques, como parte, de la rebelión indígena, que comenzó en 1511, y se fragó, desde 1510, así que, aquella teoría, de que los taínos, eran dóciles, o que necesitaban, de los, de los caribes, para, elevar sus energías, y motivarse a atacar, no es correcto, los taínos, ya se estaban dando, a respetar en la época, en base al lente, ¿verdad?, de como ellos veían, el asunto, de la invasión, de la conquista, del encuentro, entre dos mundos, como ustedes los quieran llamar, y fueron muchísimos, de ellos, pero lamentablemente, documentado, hay cinco referencias, y estas cinco referencias, pues hablan de muchos ataques, ahora miren que interesante, los caribes, mucho más de siete, y miren las coincidencias, en 1511, 1512, y 1513, lo que nos lleva, a especular, yo creo, de una manera bien concreta, que unieron fuerzas, y a lo mejor, hubo ataques, de Tahiru, de por sí solo, hubo ataques, de Caribe, de por sí solo, y hubo, tuvo que haber ataques combinados, pero lamentablemente, la documentación, no va a ese específico, pero si les digo, que en el 1527, 1530, 1567, y 1582, por lo menos, los colonistas, hablan de ataques, caribes, no hablan de ataques, de taínos, pero puede también, que hayan habido taínos, colados, en esas refriegas, porque ustedes saben también, que se habla, de que muchos, muchos taínos, se fueron de la isla de San Juan, y se refugiaron, en la isla, la que hoy se conoce, como las Antillas Menores, pero también, hay una realidad, los caribes, atacaban a los taínos, y se conectaban, mujeres y niños, y los hacían suyos, así que, hablar de Caribe, hablar de taínos, de por sí solo, pues bien difícil, y tenemos que hablar, de en realidad, de una población, de aborígenes, luchando por la suyo, de la manera, que fuese, combinado, de por sí, o ya fundido, en una nueva raza, caribe taína, que estaba emergiendo, en ese momento, ahora, entre 1515, y en 1528, se habla también, de, muchas quemas, a la villa, pero no indica, quiénes quemaron la villa, pudieron haber sido, Caribe, pudieron haber sido, corsarios franceses, corsarios franceses, 21 ataques, de corsarios franceses, y fue el grupo enemigo, de España, que más atacó, a la villa de San Germán, inclusive, donde están hoy, miren, del 1571, y adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataques, donde están hoy, así que, tenía que buscar, refugio en los montes, no creo que para esa época, estuvieron los túneles de San Germán, que tantas leyendas han generado, construido, pero algo tuvieron que haber hecho, para refugiarse, y por lo menos, en los montes, sí sé que fue, uno de esos refugios, pero hubo túneles rústicos, en esta época de ataque, hubo escondites, en abovedados, debajo de, casas de mampostería, de ladrillos, no lo sabemos, no hay evidencia, pero, la realidad es que, esa ciudad, tan linda de San Germán, que ustedes visitan hoy, imagínense, imagínensela, quemada, saqueada, por corsarios, que, se movían, por el río Guanajibo, en lo que ellos le llamaban, pataché, o pataques, era, depende de cómo usted lo quiera producir, que eran barcos ligeros, que se movían por el Guanajibo, para arriba, y podían llegar hasta la villa, o desembarcar cerca de la villa, y llegar, con algunos regimientos, y hacer lo que tenían que hacer, pero llévese en esto, 21 ataques franceses, a la villa de San Germán, que es algo que no mucha gente conoce, los ingleses, 1583, 1595, 1599, y por poco en el 98, pero no llegaron, con el ataque de Francis Térico a San Juan, corsarios, sin ningún tipo de identificación, 1583, 1586, así que bien pudieron haber sido franceses, como pudieron ser ingleses, y miren esto, se cobraron dos ataques portugueses también, en el 65, y en el 69, y estos ataques típicamente, eran de la siguiente manera, o se metían, en la bahía, y se apoderaban, de naves españolas, ya sean privadas, o de la corona, o caían arriba al pueblo, demandaban comercio, si se negaban, le arrebataban como quiera la mercancía, quemaban el pueblo, y lo saqueaban, y lo saqueaban, saqueaban algún tipo de ingenio azucarero, por ejemplo, el ingenio de San Juan de las Palmas, nosotros tenemos en nuestro poder, que es parte de lo que está en el archivo, así que no es exclusivo a nosotros, está en el archivo, les invito a que investiguen en el archivo, que es bien interesante, el detalle completo, de todo lo que había allí, un inventario, cuando muere Tomás de Castellón, y no era poca cosa, así que estos corsarios, también saqueaban este tipo de ingenio, y se llevaban riqueza, ya sea azúcar procesada, enmoscavado, o ya sea joyería, de la iglesia del ingenio, y así por el estilo, así que este tema, de los ataques, puede ser de por sí mismo, un tema de uno de los coloqueos, Pablo, alguna pregunta hasta el momento, si no para seguir. Ahorita me, querían saber, de dónde surgía el nombre de Salamanca, si tenías ese conocimiento. De eso es bien difícil, de poder este, de poder este, de poder determinar con certeza, y me gusta la pregunta, porque, ustedes saben que Salamanca, es una de las poblaciones, de más abolengo que hay en España, desde el punto de vista, de lo que representó, desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista de la corona, en esta época de la conquista, por lo tanto, muchísimos conquistadores, vinieron de allí, por ejemplo, Hernán Cortés, estudió en la Universidad de Salamanca, que era la universidad, más antigua de España, y una de las primeras tres universidades, más antiguas de Europa, por lo que muchos de los líderes, a nivel eclesiástico, y a nivel también este, vamos a llamarlo de gobierno, de gobierno, pues estudiaron en la Universidad de Salamanca, y también por el otro lado, de la Salamanca significa cueva, y en San Germán, hay cuevas, en los mogotes de Caliza, que hay entre Cabo Rojo y San Germán, hay cuevas, y no sé, si prácticamente le llevaron, gracias, el nombre de Salamanca, pues vino por el asunto de las cuevas, o por la ciudad de Salamanca en España, o por la leyenda de Salamanca, y de la cueva de Salamanca, que hubo en Salamanca, que tiene que ver, con asuntos de, vamos a llamarlos, de temas de inquisición, y de materia prohibida, en esa época de Salamanca, así que disculpen, que no lo puedo contestar con categoría, pero es que no hay ningún tipo de evidencia, que no sea, pues mi pura especulación, en base a lo que conozco, sobre los distintos temas, ¿alguna otra pregunta Pablo? No, vamos a continuar, continuamos. Bueno Pablo, definitivamente vamos a tener que hacer una parte dos, sí, sí hombre, mira, es que hay tanta información, mira, mira esto, les quiero hablar un poquito ahora, de las peticiones del consejo, de la Villa de Salamanca al Rey, en un documento, fechado el 13 de agosto del 1526, donde los vecinos, hicieron sus peticiones, y además de eso, pues el rey, a través de sus voceros, contestaba en afirmativa, o en negativa, a la petición, yo obvié, lo que, el rey contestó, a través de sus emisarios, porque lo que quiero que noten, es, el tono, de los sanhermeños, ya en el 1526, hacia las autoridades, hacia las autoridades, y el aire, de independencia, si es que podemos utilizar ese término, que lo, que estaban soplando, en los vientos, de esa comarca, y cuando hablo de independencia, no hablo desde el punto de vista político, hablo desde el punto de vista, que la ciudad de Puerto Rico, por allá, y los sanhermeños, los sanhermeños luchando, contra indios, corsarios, las inclemencias del tiempo, los huracanes, los grandes periodos de sequía, etcétera, 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 sin ayuda del gobierno, y ustedes van a ver, en esta, en estos extractos que hice, ese documento, que es bastante extenso, los aires que soplaban, a los vecinos de sanhermeños, y prácticamente, como tres o cuatro páginas, de este tipo de asuntos, yo creo que con esto, vamos a tener que terminar, miren, le piden al rey, y le dicen al rey, que los oficiales de la isla, no quieren cumplir, con el que hayan fundiciones de oro, en la villa, cada dos meses, por lo que se pide, nombres oficiales sanhermeños, para que así se cumplan, miren que interesante, porque recuerden, que la fundición de oro, típicamente eran controladas, por los oficiales, y tenían que mantener, las fundiciones en San Juan, o en la capital de Puerto, o en Puerto Rico, mejor dicho, y también en San Germán, y solamente había, verdad, y había personal, limitado, entonces, ¿qué pasa? de hacerlo, cuando les daba la gana, a estos oficiales, pues entonces, el oro, lo sacaban, y tenían que aguantarlo, porque no se podía fundir, porque era la fundición, donde se llevaba a cabo, la contabilidad, y se apartaban, los impuestos del rey, por lo tanto, en otras palabras, aguantaba, la economía, segundo, para evitar el despoblamiento, ellos pedían, que las mercaderías, que entrasen, a San Germán, no pagasen, al mojar y faco, que era un tipo de impuesto, como ya se había establecido, de precedente, en la isla Fernandina, tercero, estaban pidiendo, que se le quitasen, los indios repartidos, por el licenciado Velázquez, que era el repartidor oficial, de indios, y por cierto, un personaje notorio, que podemos dedicar también, un coloqueo completo, a este personaje, que inclusive, la Inquisición, tuvo que ver con el Pablo, pues estaban pidiendo, que le quitasen, los indios repartidos, por este licenciado, a los que no residiesen, o quisieran residir, en San Germán, en la villa, pues los indios, habían sido sacados, de su naturaleza, y estaban comarcados, en San Germán, en otras palabras, sacaron a los indios, de sus aldeas, se los llevaron a vivir, en los contornos, de la villa, y estos vecinos, tenían que ver con ellos, ponerle control, lo más seguro, a las situaciones, que estaban surgiendo, ya sea de que, no querían trabajar, ya sea de que, estaban mal alimentados, ya sea de que, se alzaban, mientras los dueños, estaban en otros sitios, en otros lares, que no eran San Germán, por lo tanto, ya ellos estaban demandando, que entonces, si era así, se lo pasaran, a los que residían, en la villa, el otro punto, y también, los trataban de hacer regaditos, para no aburrir la conversación, desencuentra, que ya en el 26, San Germán estaba, cerca de la costa, por donde desemboca, el río Guaurabo, y un estero, es una laguna, pero es una laguna, por donde también circulan, cuerpos de agua, y si usted va hoy, y se dirige, al balneario de Añasco, ustedes van a ver, que todo eso, está despoblado, ¿por qué? porque eso es un pantano, gigante, y si van por la carreterita, fíjense que hay unos puentecitos, esos puentecitos, son las escorrentías, que alimentan el pantano, pues el pueblito, de San Germán, estaba protegido, y es interesante, porque la, en la charla, que di anterior, de los mapas, les mostré, una de las villas, de San Germán, ¿verdad? debidamente ilustradas, en el mapa, en este estero, y el asunto, es que la villa, la construyeron, en un lugar, que para poder llegar a ella, tenían, que pasar, por dos puentes de madera, que también, era lo que los comunicaba, ellos, con sus labranzas, y también, cuando tenían que marchar, o intercambiar, con la ciudad, de Puerto Rico, pues al parecer, las crecientes, dentro de estos esteros, volaron en cantos, estos dos puentes de madera, y le estaban demandando, y estas son palabras, ¿verdad?, que yo tomé de la crónica, demandando al rey, que se construyeran, dos puentes de piedra, porque las penas de cámara, ¿verdad?, que eran, un tipo de impuesto también, que muchas veces se quedaba, ¿verdad?, en la villa, pues miren la frase de ellos, era muy poca cosa, se encuentran, ¿verdad?, que una frase un poquito, despectiva, y era tan poca cosa, que no daba, no daba ni tan siquiera, para el mantenimiento, de las minas, lo que les interrumpía, a ellos también, la recogida, de oro, así que, se encuentra, que la vida, no era fácil, con el lente, que miraba, que miraba, que miraba, un conquistador, en esta época, que lo que estaba buscando, era riqueza personal, echar hacia adelante, echar a su familia, hacia adelante, y si era posible, establecerse, de una manera, permanente, en su geografía, próximo, y desencuentra, lo que dije anteriormente, la relación entre, oficiales, y eclesiásticos, que ordenaran, al obispo, nombrar, clérigos, y curas, a la voluntad, y agrado, del cabildo, y aquí si, se me quedaron, las comillas, al final, pues, es justo, que el pueblo, tenga a los clérigos, a su contento, si, aquí yo no creo, que hayas que explicar mucho, la frase corta, lo dice todo, próximo, y bien referido, a lo que comenté, anteriormente, que no permitan, que vecinos, con indios encomendados, se muden, fuera de la villa, so pena, que se le quiten los indios, y el cabildo, nombre nuevo encomendero, entre los vecinos, desencuentra, que bien consistente, lo siguiente, San Germán, para los sanermeños, y empieza a construirse, ese tipo de forma, de pensar, que inclusive, yo opino, ¿verdad? Y el libro que yo publiqué, sobre el círculo de recreo, entre 1880, y 1898, asociación de élite, o espacio rebelde, y subversivo, yo considero, que ese siglo XIX, fue el pico, de esa voluntad, o ese pensamiento, de San Germán, para los sanermeños, próximo, Carlos, mira a la página anterior, si adelante, si, este, yo aquí, yo te voy a hacer, una observación, ¿verdad? bien positiva, la historia, está llena de mitos, ¿verdad? La historia, se construye, de muchos mitos, y gracias a este tipo, de investigaciones, esos mitos, se van desmoronando, y, hay dos mitos, que han comentado, en distintos, lugares, de las redes, referentes, mientras tú estás hablando, uno es, sobre ese mito, de que, el partido, de San Germán, era, y relacionado, con lo que hablamos, ahorita, de la población, era un partido, rural, donde, lo que la gente, se imagina, es que solamente, había un boío, que era la iglesia, y no había más nada allí, y aquí tú me estás presentando, algo completamente contrario, cuando tú pides, que te arreglen dos puentes, es porque tú tienes, un núcleo poblacional allí, o sea, tú no vas a arreglar dos puentes, sin tener gente viviendo allí, ¿qué comentarios tienes a eso? y luego paso al otro mito, que quiero hablar. Pablo, nada, te voy a afirmar, lo que estás diciendo, y cuando tú pides, que se te construyan, dos puentes de piedra, es porque empiezas a utilizarlo, ¿verdad?, de modo permanente, y a largo plazo, porque reconstruir, reconstruir un puente de madera, lo reconstruye cualquiera, y de una manera rápida, lo que te dice a ti, y te reafirma, lo que estás diciendo. Sí, el otro punto, antes de pasar al otro mito, ahí tú mencionas, lo de los, lo de los religiosos, o sea, se está pidiendo religiosos, o sea, que había una población que atender, estamos viviendo, estamos hablando de una época donde la religión y la política estaban entremezclados, donde los aspectos religiosos son bien importantes, y donde vemos de manera general en todo Castilla y en todos los territorios de Castilla, incluyendo a Puerto Rico, que la gente pedía esos servicios, que la gente pedía esos servicios, y si están pidiendo servicios, porque hay una población que atender. Entonces, sobre el otro mito, comentan, este fue directamente en la página del ICP, que hay que romper ese mito del indio pacífico y el indio guerrero, que era lo que estabas comentando ahorita. De hecho, hay muchos estudios, se están dando muchos estudios, no solamente históricos, también de antropología, arqueología, y ahora hay hipótesis que dicen que caribes y taínos, todos eran iguales, o sea, que esos eran nombres que el conquistador le puso para diferenciarlos y para crear unas etiquetas. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, no, fíjate, no tengo que aportar mucho, creo que lo dijiste muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. A medida de que la arqueología siga avanzando, y este tipo de estudios, que es parte de por qué nosotros en la Academia de la Historia, de la cual Pablo, tú eres su secretario, tenemos el deber, de poder publicar y dar a conocer todo este tipo de resultados investigativos, a medida que esas dos vertientes se encuentren en la encrucijada del futuro, vamos a poder tener mucho más claridad de este tipo de cosas, porque cuando, o sea, yo siempre digo que las cosas que suceden hoy tienen definitivamente una explicación en todo el entretejido del pasado, y a modo que podamos, y mientras más podamos entender ese entretejido de una manera objetiva, y de una manera también que nos pueda ayudar a unir diferentes tipos de teorías que muchas veces surgen aisladas, mucho mejor nos vamos a entender como pueblo, y vamos a poder construir un futuro mucho más sólido, y de una forma muy orgullosa, como debemos estar todos sobre nuestra historia, así que me parecen dos observaciones muy valias las tuyas, y una pena que estos espacios son bien cortos, porque de indios, y del tópico que me acabas de traer, hay muchísimo material, pero muchísimo. Vamos, gracias. Bueno, vamos a ver si por lo menos terminamos esta parte de las peticiones de la villa. Pues mira, vamos a esto. Informan cómo jueces de residencia de la villa han mandado los procesos fuera de la isla, haciendo daño a los vecinos por no poder revisar su sentencia. Miren cómo los vecinos demandan por sus derechos, y desen cuenta que va a haber mucho, mucha petición que tiene que ver con asuntos de índole criminal, de justicia, etcétera. ¿Qué significa eso? Eso lo podemos hablar más adelante en otro coloqueo. Miren este otro. Teniente gobernador recibe casi todo el tiempo en Puerto Rico, pidiendo muchas veces que los vecinos lleven a sus causas civiles y criminales hasta allá, a mucho daño para ellos. ¿Por qué eso? ¿Tiene miedo a las dinámicas del oeste con los ataques consecuentes? ¿Tiene miedo a que los vecinos son gente de carácter fuerte, gente que se alza con facilidad, gente menos dóciles que los de San Juan? No sabemos, pero son indicadores. ¿Verdad? Que nos dicen muchas cosas. O sencillamente las comodidades ya estaban llegando a la ciudad de Puerto Rico y estaba empezando a forjarse ese cuadro capitalino que todos conocemos, que ya en la segunda mitad del siglo XVI estaba claramente establecido y definido. Miren esto otro. Que ordene el rey al teniente a residir la mitad del año en San Germán. Pues este dice que la ordenanza lo que le pide es que resida el tiempo que le pareciese. Otra petición e información. Cuando los jueces condenan a algunos vecinos con penas pecunuarias, para que ustedes todos saben que una pena pecuniaria es una pena monetaria, es una multa que se paga con dinero o propiedades, y estos apelan a sus superiores, reciben daño por lo que reciben es cárcel y maltrato, por lo que ya no apelan. Miren que muchas cosas están implícitas aquí. Aquí podemos estar hablando media hora. Significa eso que los jueces eran corruptos, o los oficiales eran corruptos, y lo que querían era apoderarse de parte de esas multas. Y querían mantener la práctica metiendo miedo con la cárcel. Miren la próxima. Que apoyen las ordenanzas del Consejo de la Villa en la imposición de penas a los tratantes y mercaderes, como hacían los ejecutores de Sevilla. Y miren la palabra, yo no la puse en cita, pero la palabra se utilizó en la crónica, sin entrometimientos de ninguna justicia, para lograr la agilidad y proteger la República. Que la República en este caso viene siendo, ¿verdad?, los intereses de la corona. Pero miren la palabra entrometimientos. Y más adelante van a ver que lo utilizan también para los obispos. Próximo. Informan al rey de cómo las personas que reclaman a la corona por delitos cometidos también lo hacen con el vicario del obispo en la villa. ¿En persona o cuando están presos? Miren lo que está implícito en ese extracto. O sea, que la gente está jugando con las autoridades oficiales, pero también con las eclesiásticas, porque saben que están en choque en todo momento a ver con quién logran el favor. ¿Y lo hacen a modo personal o lo hacen cuando están presos? Lo que te quiere decir también que el cura o el vicario iba también a la cárcel, dependiendo de quién fuera el que estuviera en la cárcel. Entonces, me quedan dos o tres más, caramba, yo creo que no me va a dar tiempo, pero miren esto. Informan cómo la villa ha sido quemada muchas veces, la última hace dos meses. Recuerden que estamos en el 13 de agosto del 1526, y por estar mudándose a cada rato la villa y resultante en abandono de sus labranzas, se piden tres años de dispensa en la cobranza de las deudas. Aquí te está diciendo que la vida era una interrumpida desde el punto de vista comercial por los ataques constantes de indios y enemigos de España, los que según los vecinos, porque yo no puedo dar fe de eso, los tenían en un estado precario económico, que permitan traer indios de algunas otras partes como la isla española y se repartan entre los vecinos por ser el ir a la audiencia muy trabajoso y dificultoso. Aquí están pidiendo que sencillamente le den los mismos derechos que tenían los colonos de la isla española y más adelante de igual manera que le permitan traer negros de aquellas partes sin pagar derechos en la misma línea de tratar de levantarse económicamente porque están en mala. Y miren esto que interesante, jóvenes, que da pie a la corrupción que había en la oficialidad. Que se ordene, no se hagan pagos de deuda a los tenientes de la isla sin que se firmase el libro del contador. Lo que te dice a ti que si no había evidencia, alguien se podía o se estaba emborsicando los dineros pagados y luego volvían de nuevo a cobrar la deuda porque no había evidencia ni firma alguna que constase que la deuda había sido satisfecha. Ustedes saben, los que son apasionados con la historia, que los españoles lo contabilizaban todo siempre y cuando fuera conveniente. Y lo escribían. Sí mismo es. Últimas dos cositas en esta página. Informan cómo algunos regidores han renunciado a sus oficios en beneficio de otras personas externas a la villa por intereses particulares. Y se pide que cuando haya una renuncia se les sean estos oficios dejados a los vecinos de la villa o a sus hijos. Nuevamente, San Germán para los sanermeños. Y desencuenta que aquí también hay pseudo corrupción implícita. Recuerden que antes los cargos no eran como que yo me entrevistaba y me lo daban porque yo me entrevistaba. Era porque yo era amigo de alguien o yo le pagaba a alguien para que me dieran el cargo. Así que si yo tenía un cargo, por ejemplo, digamos de contador a perpetuidad o de escribano a perpetuidad. Esto es un mal ejemplo porque estos cargos tenían sus términos y yo por alguna razón encontraba una veta de oro y me hacía rico. Me convenía yo venderle mi cargo a otro a cambio de una propiedad en Sevilla. a modo de ejemplo porque me iba a beneficiar a mí a perpetuidad. Y por último, nuevamente le ordenan a los jueces de residencia al residir en la villa a la mitad del tiempo. Pero en este caso era para que los vecinos puedan pedir justicia donde fueron agraviados y no por relación de un tercero o por un cuento que alguien le lleve al que tenía la justicia en sus manos. Así que, Pablo, sé que son las ocho. Pero me queda esta paginita y esta otra paginita que entra en la parte eclesiástica. Vale, dale. Finalmente. Pero tú me dices a mí si los cubrimos y seguimos. No, vamos a concluir con esas dos. Vale. Pues miren esto otro. Que todos los poderes de su majestad no solo sean comunicados por los jueces de residencia y comisionados sino que la instrucción que venía con ese poder que era el detalle de cómo se iba a llevar a cabo o se discutiera en la totalidad con el cabildo. Porque lo que pasaba era que venían y decía el rey mandó esto y ya. Y cuando venían a ver el detalle pues entonces alguna de estas cosas pues era en detrimento de los vecinos de la villa. Y ustedes saben que había, a mí se me olvida siempre la frase, pero muchas veces estos poderes llegaban, se daban por leído y no necesariamente por darse por leído, se escuchaban, se internalizaban y se emitía la frase de no obedezco. Y a eso es lo que se refiere aquí en particular. Y mira el próximo a lo que preguntó una de las personas en la audiencia. Hubo una petición nuevamente en el 1526, hubieron muchas antes y hubieron muchísimas otras después para que se construyera una fortaleza en la villa con alcaide y gente por estar los negros e indios, miren esta frase, siempre alzados. Y eso te dice a ti que en todo momento estos vecinos estaban en tensión. Por ejemplo, el ingenio de San Juan de las Palmas tenía una casa fuerte o una casa de piedra como la que quizás hay en Caparra. Así que si se pregunta si hubo o no fuertes en el partido de San Germán, podemos decir que sí los hubo si consideramos la casa fuerte del ingenio de San Juan de las Palmas un fuerte como tal. Pero una fortaleza a las que hay en San Juan hoy en día que tengamos ideas no las hubo. Pero sí se estaba pidiendo con alcaide y personal que la defendiese. Ahora, miren que interesante, el Consejo de la Villa también hizo una serie de peticiones no solo para la Villa sino para toda la isla. Y voy a ir más rapidito ahora. Que los regimientos y escribanías se hagan a merced de los vecinos como motivo para poblar. Al ser pobres los vecinos no tienen los medios de ir a suplicar al rey para que sea provista la tierra se le permita a los vecinos hijos de vecinos o naturales de la tierra hábiles en otras palabras que pudieran pagarlo el mantenimiento de las divinidades y prebendas de la iglesia. Ellos lo que creían aquí era que si les permitían a ellos mantener todo lo que tiene que ver con lo que son las divinidades y prebendas de la iglesia que en otras palabras son los mantenimientos para poder llevar los actos litúrgicos y los adornos pero además de los adornos los objetos de valor eclesiástico pudieran ser mantenidos por los vecinos de la villa sus hijos o los naturales de la tierra vamos a llamar los indios libres que trabajasen ellos entendían que la tierra les iba a bendecir con más frutos. Próximo punto al conocerse que el prior de la mejorada que en este caso es Fray Luis de Figueroa venía del presidente de la Odiencia de Santo Domingo y ellos se enteraron que venían con muchas libertades y mercedes para la isla de San Juan para reformar esta y para poblar para poder promover el que se poblase la isla pues mira que interesante le pidieron que de camino entrase aquí primero y no llegase a la española como estaba provisto para que no se perdiera el cuento en el camino pero para que tampoco se dilatase las provisiones que ellas convenían y aquí nuevamente dice mucho muchas veces las cosas llegaban a la audiencia de Santo Domingo con intención de ser para Puerto Rico y no llegaban acá se quedaban allá o llegaban diluidas todo dependía de la buena fe que tuviese el oficial hacia la isla de San Juan por último aquí que el oro de la isla vuelva a enviarse a Castilla solamente desde los puertos de la isla pues al hacerlo a través de Santo Domingo las naos con mercadería dejaron de venir a la isla de San Juan y solo quedaron recatones esto yo lo cité de la crónica que venden al doble a daño de los vecinos y esta por cierto esta extracción el documento es bastante extenso casi tiene una página en en paleografía y prácticamente lo que pasó fue que el rey había ordenado que todo el oro de Puerto Rico y de San Germán se enviara a la isla española y de ahí se enviara a Castilla y lo que pasó fue que los barcos de mercaderes dejaron de venir aquí por lo tanto los buscones sabiendo eso empezaron a venir con mercancía a lo más seguro de segunda mano que por cierto creo que lo menciona también la crónica y al doble de lo que antes se vendía miren que interesante miren que interesante ahora ya casi terminando dada la isla dada que la isla estaba muy pobre por las continuas derramas para todos los gastos cada vez que el gobierno iba a hacer algo o la corona le cobraba a los vecinos una derrama pues los vecinos no podían pagar ni enviar a un procurador que intercediese por ellos en España o en la audiencia de Santo Domingo por lo que le pedían al rey que hiciera merced de todas las fianzas mercedes y libertades que habían sido otorgadas a la isla española y aquí en otras palabras una vez más otro ejemplo donde están pidiendo y demandando por sus derechos a los tenientes de gobernador nombrados por el almirante informaban que no se les tomaba residencia en muchísimo tiempo por lo tanto se perjudicaban los vecinos porque los agraviantes a ellos o morían o se iban de Puerto Rico como decimos acá en el argot los dejaban enganchados los dejaban guindando así que por tanto estaban pidiendo que hubiesen por lo menos juicios de residencia cada dos años y aquí podemos también ver cómo había favoritismo al parecer por los reumbrados por el almirante principalmente Diego de Colón donde al no haber juicio de residencia no se daban ni por bueno ni por malo sus actos y si dejaban una estela de daños tras de ellos pues todos los perjudicados estaban aquí los vecinos de San Germán diciendo que eso era un problema y que había que buscarle solución y ahora terminando tenemos cuatro cosas más que tienen que ver con la iglesia miren el tema con respecto al obispo le estaban pidiendo al rey que le pidiese este al obispo que no se entremetiese en imponer diezmo a los ladrillos a la cal a las tejas a los pescados porque los vecinos estaban ya dejando de edificar e inclusive de pescar a daños para todos en la villa que era tan gracioso ¿verdad? Sí y es curioso el otro día estábamos hablando de Alonso Manso que es el obispo que está en ese momento y Alonso Manso también como decimos allá en Laja le iba a llorar al rey también de que no estaba recibiendo los ingresos por los diezmos como se suponía que ahí vemos esa lucha de poder entre los residentes del partido de San Germán en contra de las autoridades eclesiásticas así vimos es Pablo y por cierto en este coloqueo y en la parte dos no lo tenemos pero tenemos muchísimas anécdotas donde por ejemplo hay curas que se apoderan de esclavos curas que imponen cierto tipo de peticiones sin ningún tipo de autoridad y así por el estilo como lo pueden ver en este otro donde le ordenan también al obispo no hacer ningún tipo de petición de cosas nuevas o imposiciones nuevas sin ningún tipo de agravio o sea que no tenga ningún tipo de agravio hasta que no sea validado por la audiencia están amparándose en la autoridad oficial de la corona que era la audiencia para ponerle costo a las autoridades eclesiásticas por último en esta paginita que el obispo no pudiese llevar diezmos del oro recogido a manos que fuera voluntad del rey pues de esto depende el progreso de la villa miren que interesante aquí lo que están diciendo es el rey ya había dado una concesión de que en todo el oro que se recogiese en San Germán se pagara mucho menos del diezmo pero al parecer el obispo quería ponerle también un diezmo al oro haciendo contraproducente la voluntad del rey de ayudar a estos vecinos a que tuviera un alivio en la carga económica en aras de aumentar la atracción de la región del oeste de la isla de San Juan para poder poblarla y seguir explotando el oro y ya terminando aquí esta la cité completita porque me está tan y tan interesante y la voy a leer y con esto terminamos la parte 1 mire que interesante y cito el obispo no ha puesto ni pone clérigos clérigos en las minas y estancias donde hay congregación de gente y aunque los vecinos que tienen sus granjerías en las semejantes partes se juntan y quieren tener clérigos a su costa el obispo no quiere dar licencia a los clérigos para que confiesen a las personas que residen en dichas en las dichas minas y estancias aunque tengan bulas para elegir confesor antes hace venir a las tales personas a confesarse y recibir el santo sacramento y muchos dejan de hacerlo por no venir y dejar sus haciendas y los dichos clérigos no quieren residir en las dichas minas y estancias sino con excesivos salarios porque no tienen otro provecho alguno de lo cual los vecinos y moradores reciben mucho daño en sus conciencias por no confesarse como y cuando quieren y así les toma la muerte en el campo sin confesar ni recibir el santo sacramento y viniendo a confesar al pueblo dejan sus haciendas y esclavos en el campo solos y a mal recaudo desen cuenta de nuevo el riesgo de que el corsario o el indio invadan y saquen suplican por tanto a su majestad que ordene al obispo ponga clérigos en las dichas minas y estancias y siendo idóneos les dé licencia para que donde residieran puedan confesar y administrar el santo sacramento a las personas que los quisieran quisiesen quisieran perdón recibir miren que interesante la dinámica y con esto termino hay una explotación minera donde tiene a su haber y en su entorno la concentración poblacional están demandando que haya servicio y labor eclesiástica en pro del alma de cada uno de ellos según las creencias de la época y prácticamente el personal eclesiástico apoyado por su obispo se oponen pero si le dan un buen salario entonces lo piensan dos veces y si tienen otro tipo de entretenimiento que no sean las labores eclesiásticas pues también se podrían motivar con eso termino mi conferencia estoy seguro Pablo que en esta última laminilla dado que eres un experto en el tema estoy seguro que quieras hacer un comentario y quisiera hacer un comentario yo creo que para la próxima vamos a tener que comenzar con el obispo porque es que se ve claramente el choque de poder el obispo en san juan el obispo se ve como un santo y aquí no se ve aquí se ve lo contrario pero eso eso lo vamos a tener que discutir y yo sé que cuando salga esa publicación tuya va a haber mucha tela para hablar y discutir y analizar porque esto genera mucho análisis pero nada nuevamente gracias Carlos excelente exposición tienen la invitación porque esto hay que hacer una segunda parte para poder concluir o para poder finalizar lo que nos tenías presentado para la noche de hoy pero nada lo vamos a cuadrar lo vamos a Pablo me gustó que fuera así un poquito interactivo solamente para le doy las gracias a Pablo por esta cuarta intervención en coloqueo para que sepan lo que viene por ahí y se y se y se y se motiven tenemos al punto de Pablo tres páginas de issue de moral y de inquisición super tenemos aquí también el ataque a Guadianilla que prácticamente al parecer fue el ataque más grande de Caribe en Puerto Rico en todos sus detalles y tenemos el engaño del situado mexicano que poca gente conoce de lo que pasó en San Germán cuando Francis Drake ataca y se apodera de la ciudad de Puerto Rico y lo que pasó con ese situado se escondió en San Germán y se engañó a las autoridades inglesas o a lograr a los invasores ingleses haciendo inclusive un embarque engañoso hacia Santo Domingo de un situado que nunca existió así que con eso pues los dejo y buena noche a todos muchas gracias por la oportunidad excelente Carlos aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves primero de abril a las 7 pm cuando tendremos la conferencia música migraciones e intercambios por el Caribe una historia de tambores y resistencia con el doctor Pablo Luis Rivera por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches llenas de cultura hasta el próximo coloquio gracias Carlos y nada estaremos estaremos en comunicación yo creo que sí bueno muchachos gracias 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 gracias